Muy bien, momento de ir a exteriores. Ahora sí con nuestra compañera Mariana Romero. Lo habíamos anticipado, ¿no? Un golpe al bolsillo, otro golpe más a los tucumanos, a todo el país en realidad. Vamos a tomar contacto entonces. Mariana, buenas noches. Queremos saber de qué se trata este aumento. Es uno de los tantos que se suma en las naftas durante este año. ¿De cuánto sería y cuánto nos va a costar a los tucumanos poder cargar el tanque? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Guillermina. Y sí, otro golpe al bolsillo, como dice Cecilio. Y no solamente para quienes tienen vehículos y tienen que cargar el tanque, sino para el resto de las actividades, porque sabemos que cuando aumentan los combustibles, aumenta todo, porque en este país todo se traslada por rutas. Así que estamos con el presidente de Capega, Daniel Garciolo. ¿Cómo le va? Bienvenido a América Tucumán Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Bueno, nos están preguntando del piso, se lo preguntaba yo fuera del aire, concretamente, ¿de cuánto va a ser el aumento de esta mediana actividad? Nosotros tenemos una estimación que alrededor del 1.3%, 1.5%, lo que pasa es que te tengo que contestar aproximadamente, porque no tenemos una comunicación oficial ni anticipada del porcentaje, ni tampoco sobre qué se va a aplicar. Porque es probable que se aplique sobre el neto del combustible, que haya algún cambio de las alícuotas, de los impuestos que inciden sobre el combustible, y que entonces el impacto final sobre el bolsillo del consumidor, que es lo que vos estabas comentando, pueda ser de ese monto, o de ese porcentaje, o un poco más. De todos modos, ese porcentaje, si lo vemos numéricamente, no va a tener mayor influencia de un peso por litro en los distintos combustibles que se impacten. Ahora, también nosotros queremos hacer un comentario al respecto, que durante todo este año, el combustible no ha sido para nada el influidor sobre la inflación, sobre el traslado del incremento de precios. Por el contrario, si así hubiese sido, la inflación hubiese sido muy inferior a la que hoy tenemos. Por lo tanto, en realidad hoy el combustible está atrasado con respecto a los incrementos de todos los otros insumos que componen la canasta económica. Y todo atrasado porque el presidente Fernández también había emitido un decreto diciendo que no se pueden aumentar los combustibles, ¿eso les ha ocasionado a ustedes algún tipo de pérdida? ¿Se espera entonces que en los próximos meses pueda haber más aumento? Sí, efectivamente. El atraso en el valor del combustible a nosotros nos genera un desfasaje en nuestros ingresos porque tenemos congelados los ingresos, sumado a esto por el efecto de la pandemia, la disminución del volumen de la comercialización de combustible y nuestros incrementos de costos han sido muy superiores. Ahora, lo que se espera es que en realidad los sucesivos aumentos que haya vayan acompañando el ritmo inflacionario que está teniendo actualmente la economía. Por lo tanto, no es que vaya a haber una recuperación a pasos agigantados de los precios, sino que vaya acompañando el ritmo inflacionario. Ahora, lo hablábamos fuera del aire, yo le preguntaba cómo hacen para ajustar el precio de los surtidores. ¿Cómo va a ser? ¿Es automático? ¿Es esta noche? ¿Lo ajustan ustedes? ¿Cómo es? Bueno, depende de la tecnología que apliquen las distintas petroleras. Entonces, la petrolería YPF sí tiene un control a distancia y modifica los precios por sistema. Entonces, es generalmente lo que ellos hacen a medianoche. Las otras petroleras que tienen un sistema en el cual, luego de confirmado el cambio de precios, la estructura de precios, lo comunican oficialmente, el cambio se hace localmente en cada una de las estaciones de servicio. No me quiero despedir sin preguntarle de este plan del gobierno, el plan especial del gas que tenía que entrar en vigencia ahora en el mes de enero, que tiene que entrar en vigencia. ¿De qué se trata este plan? Bueno, como ustedes saben, el gas es un combustible estratégico para el desarrollo y la economía del país. Entonces, hay un proyecto de fomentar el incremento de la producción de gas natural en el país. Ahora, dentro de todos los conceptos y modificaciones que tiene este proyecto, hay uno que a nosotros, como expendedores de GNC, nos afecta negativamente, ya que les prohíbe a las distribuidoras, que hoy son nuestros proveedores directos, a comercializar el gas. O sea, solo pueden hacer el servicio de distribución y de transporte. Y tenemos que acudir... ¿Y eso por qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es la previsión? Bueno, en realidad entendemos que la filosofía que establecen es para que los productores de gas sean los que... los únicos que puedan comercializar el gas. Y este gas lo van a comercializar en un mercado electrónico que tiene valores muy superiores a lo que es hoy el cuadro tarifario en el cual nosotros estamos adheridos para tener un precio con un cierto subsidio, porque este gas, en definitiva, es volcado a los domicilios, en el caso de la distribución domiciliaria, o al individuo que es el consumidor final de un equipo de GNC. A ver, ¿usted me está diciendo que es posible que aumente en el próximo tiempo el GNC? Porque hasta ahora sigue siendo más económico. Sí, ese es el gran riesgo que justamente tiene esta resolución. Que si continúa adelante este esquema, se va a desvirtuar la naturaleza de todo el proyecto y todo el desarrollo que se hizo del GNC vehicular a través de estas tres décadas que viene desarrollando el país. Entonces, ¿ahora está previsto que entre en vigencia en enero? Sí, a partir del 1 de enero, era la primera fecha, nosotros venimos realizando sucesivas gestiones ante la Secretaría de Energía, ante el ENERGAS, y es más, justamente hoy también he estado comunicando en otros medios periodísticos de esta situación y hace un par de horas nos ha llegado la comunicación ya que hay una prórroga hasta los primeros días de abril. Entonces, es un alivio porque nos da tiempo para poder expresar y profundizar y explicar que la naturaleza de nuestra actividad no puede soportar este cambio de esquema. Daniel, muchísimas gracias por este contacto con América Tucumán Noticias. Gracias. Chicos, volvemos a estudios entonces diciendo, el aumento de las naftas difícilmente baje del 1,3%, podría ser más, sería aproximadamente un peso por litro de combustible, pero esta noticia de que este plan que asegura Capega va a encarecer el costo de GNC, no va a entrar en vigencia ahora dentro de dos semanas, tres semanas, sino que se prorroga hasta marzo. Pero seguimos con la pregunta, ¿aumentará considerablemente el precio del GNC? ¿Se equiparará finalmente al precio de las naftas? Lo vamos a ver seguramente el año que viene. Mariana, me quedaba una consulta pendiente con respecto al GNC, si ante esta situación quizás podría haber un desabastecimiento del GNC en la provincia. Le vamos a preguntar, le vamos a preguntar, Daniel, nos preguntan desde el piso si ante esta eventualidad lo que se viene con el GNC podría haber una situación de desabastecimiento en la provincia. Bueno, ese era justamente el gran riesgo que teníamos con la medida a cómo estábamos a primera hora de esta mañana. Porque el decreto establecía concretamente que a partir del 1 de enero las distribuidoras de gas no podían comercializar gas. Por lo tanto, a partir del 1 de enero nosotros no íbamos a tener provisión del elemento. Sí íbamos a tener a disposición la distribución, el transporte, pero debíamos conseguir otro proveedor que nos venda el gas. Con esta prórroga se ha suspendido momentáneamente el riesgo del desabastecimiento. Pero la cuestión de fondo aún está sin resolver. Bueno, entonces corremos esta preocupación que era para el principio de enero a principios de marzo, entonces. Sí, así es, me dice Daniel Garciulo. Bueno, respondió a la pregunta. Esperemos que no ocurra el desabastecimiento, Cecilio. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Excelente trabajo. Muchísimas gracias. Gracias.